A tu equipo El gas se está acercando a vuestra posición Sugiero que os dais en marcha Me ha centrado Más gente Avisa, avisa Aquí mismo, perrito Oye ¿Qué hacemos? ¿El tejado alto o bajamos hacia abajo? Voy a haber tejado alto, de cabeza A ver si puedo llegar Vale, estáis vosotros dos y nadie más Vale, equipo, manos a la obra Uno, uno Ah, no, que está... Estamos los tres Venía yo el último mirando, vigilando a los dos O sea, que aquí arriba no hay nada, nenes Y aquí, por abajo, no te acuerdas que aquí hay lo de... Por abajo Por abajo Uf, que susto, tío P90 blanca Hay que bajar, eh ¿Ascensor o...? Vamos, vamos ¿Ascensor o para caída? ¿Ascensor mejor, no? Que no nos vean ¿Dónde están, tío? ¿Ascensores, chicos? Aquí, aquí, aquí ¿Qué es eso? Entrar por los tejados estos No puedes saltar Ah, no, no te vas a saltar El trapo de estos tejados, tío No, pero por lo menos Con lo poco que hay, tío Yo voy a probar el paraca Vale, ahí fuera El paraca es lo que te enseñará mucho Ya, pero si hay que hacer cola en el puta ascensor, tío, uno Joder, aquí hay una puta mierda, tío No No está nada Voy a la gaceta enfrente, tío Que no marque y ya se looteará a todo el mundo Poco a poco, tío Vamos siguiendo a uno Pero ya tengo un arma Por fin Yo sé que voy por delante, tío No tengo ningún problema Que yo Me ha escrito, Dani Me ha escrito por WhatsApp Pues usted tira para delante Que yo tiro por aquí Y ahora dice sin querer C, 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 David Esto es lo que es Esto es leyenda Wep Wep, hostia Mayorquinada Wep Wep Yo algo se me tenía que pegar Hostia, mayorquinada Mira la lupa, tío Mira Mayorquinada Pilotes Mira Tú no lo sabes Tú eres de ahí de la isla Y no lo sabes hacer bien Tú quieres escuchar a uno Hacerlo bien El equipo enemigo está rastreando Vuestra localización ¿Es que el pilote es? Sí Marco ¿Cómo es lo de pilote? Espérate un momento Me la puerta a B Hostia, pilote Están de barnes Me encanta Me encanta Aquí salió ya Torito ¿Eh? Vídeo de la chavala Vamos a coger la lupa Sí, estoy de camino No sé si estoy de camino ¿Qué pasa con la chavala? Sale la chavala Hostia, pilote Me encantan Yo veo que es la hacha El filuelo de un tío Se pone a la merda Pelota Pero la de verdad Hostia, esos pilotos Hostia, pelota Que son de bohones Me encantan Venga Venga Venga, para adentro Por aquí anda Se supone El contrato churro Eso Sin manera de verlo Esto no sé ¿Dónde está? Llevo una pena Nada más que llevo Una pena venta Con Va hasta arriba De lo todo Que estoy mareado Tío, ya Aquí, aquí Joder Casa de suministros Localizada Procede a asegurarla El gas se acerca Pues ahora creo que me renta más Subir a la azotea Y para acá ¿Ha subido sensibilidad, Dani? ¿El mando o algo? Sí, lo que tengo como tú 6-6 A mí va bien Va bien, ¿verdad? 6-6 Sí ¿Estás tirado? Yo no, digo A ver si veo a alguien 6-6 Y cuando le pilles El truco 6-6 Cajas abiertas Objetivos actualizados A la siguiente posición 6-6 Cajas abiertas Vale por ti, ¿eh? Sí, nivel de peligro 1 ¿Dónde está, tío? Objetivo principal cumplido Cajas de suministros halladas Aquí hay Segunda caja de varas De suministro ¿Comprada o...? Eh, un Ellie No, para parar, ¿no? Un Ellie, tíos De esas cajas de balas De guay He marcado equipamiento Yo el espacio lo llevo Ah, bueno La caja de armas, pues Intentaría tirarla allá, Dani Espera, espero que venga terrorito Que estemos todos, ¿no? Sí, tirad aquí entre casetas Que se ve menos Este lo va a ver Mira, un silencio mortal Que yo ya llevo Ah, vale De balas de este De todo Eso te reequipa De lo que lleves Todo Granada Piña Mira Espérate Mira, silencio mortal Ahí Ah, me lo cojo Eh, un tío, un tío ¿Dónde, dónde? Acaba de caer en para acá Aquí Lo veo Vamos por ahí Enemigos en la zona Toma, le Le he quitado El blindaje Nos vamos, Ellie No es mal plan, ¿eh? No es mal plan No es mal plan Nos centramos en la zona Venga, venga Lo de puta Lo de puta correr Me tiene estresado, tío Vamos Tío, piloto Tío Yo también Vámono Tío Marcadme, marcadme Donde quería aterrizar Ahora nos va a disparar Todo el mundo Ya, a ver Me curo Aquí no sé Haciendo todo el rato, tío Marcadme donde queréis No sé Un sitio alto, Topi Yo qué sé Mira El tejado de 7-8 Ay, ay, ay ¿Nos centramos o qué? Vamos por aquí Muy buena Hay gente aquí abajo, ¿eh? Dale, dale Aquí Vamos de aquí Aquí, aquí Vamos a quedarnos Vale, aquí han estado, ¿eh? Esta puerta está abierta A ver, ¿dónde están las puertas? Yo he visto gente aquí, ¿eh? Bueno, en la tienda En la tienda había gente, ¿vale? La que tenemos abajo Cubro con... Tengo playmores de esas Si pasa gente Hostia, ¿el heli se va a quedar arrancado todo el rato? O llega a parar Esto debajo de otro había gente, ¿eh? Nos tienen que tener más que ubicados Sí Sí, pero tienen que subir ¿Tú has puesto playmores ahí? En las dos puertas Una en cada sitio No, pues si pones una se quita la otra No, porque... Como que no No, aquí tengo una Y ahí tengo otra La esquina Yo no las veo, Dani Pues yo sí que las tengo, ¿eh? Mira Yo no veo tu playmores Mira, aquí hay una Mírala, aquí Ah, vale Esto no es una playmores, tío Coño, una... No he dicho playmores, ¿eh? Una mina de esas he dicho Una playmores, ¿eh? En ningún momento Vale, pues yo me he entendido No, no ¿Cómo se...? Es que eso no lo metes para tanques y coches No sé si funciona para también gente, ¿eh? Sí, 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 sí ¿Y la redonda? Sí, la redonda Sí, sí, la redonda Sí, nada de matar Eh, nos movemos Nos movemos al punto verde ¿Quién ha marcado el verde, Dani? Yo, 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 yo Nos movemos ya Venga, a donde usted diga Pasando de correr Hostia, ¿me llevo la Claymore, o qué? Dani, vámonos No va a poder Sí, la puedo quitar, ¿eh? Sí, vea, pues espérate Quítala Ha vuelto a decir Claymore, ¿eh? Sí Pero bueno Una Voy a por la otra Tú no puedes coger, a Torito No te dejas coger uno del compañero ¿Dónde estás? Aquí No 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 Ya está, vámonos He visto coches ir para allá, ya, ¿eh? Pues cogemos a altura, ¿eh? Lo que toca Mira, ve los coches, ve los coches Sí, sí, sí Claro, ya Vamos a ver Todos igual Al búnker ¿Te queréis fulminar, o...? Está impediendo terreno Ah, va a caer ahí, ¿no? Ah, vale Es que el búnker es... El búnker es de entrada, tío Eh, aquí arriba con una altruita, ve Venga Cuidado que nos la pueden liar, ¿eh? Que ya ha pasado un montón de veces Ahí A mí me ha reventado vivo, tío Tengo placas con ahí, tío Que es lo que ha pasado, tío Que yo salto antes de que... Vale, ya está, aprobado Estaba aprobando No me joda, tío Yo tengo placas, ¿eh? Bien ¿Y yo? ¿Vivo pasos? Yo estoy arriba Sí, son vuestros Vale, pues creo que no me bajaron el volumen de la fe ¿Tú ibas conduciendo y ha saltado el helicóptero? Sí, pero estaba abajo Y Dani también, claro Cuando faltaban dos metros para llegar Sí, sí Pa, pa... Pa no tener que depender de... Ah, ya está Probado No me fíe de David Yo Joder 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 Joder, estaba aprobando una cosa Gente, ha dicho Sí Ignorad eso último No hagáis caso No tengo franco, yo no puedo hacer nada Yo tampoco Vale, claro Ahí se ha parado el coche Pero muy lejos, muy lejos, tío Ahí se ha parado el coche Aquí no hay ni una puta No hay ni nada, ¿vale? Hostia, ¿y compras, tío? Tampoco, ¿eh? Compras, no hay nada cerca, ¿eh? Comprame un franco No te reanimar, mira la pasta que llevamos todos, tío Ya ves Por lo menos reanimar a la peña molaría No bajas el ministro, ¿eh? A mí mejor Ahí se juega la peña Aquí a esperar círculos, tío Sí, sí Yo miro aquí atrás Por si acaso Cubre detrás, yo Cada uno A mí también me gusta más así Me voy a mear Me voy a mear El gas se acerca Llegad a la nueva zona segura Esto es toda una mina, ¿eh? Por si acaso Aquí no lo pueden ver con un franco que te caes ¿No hay franco ustedes? No, no, ninguno Solo tu torrito Coche He parado aquí Vale, la toma ya ¿Los tres? Sí ¿Por una mina? Sí, te he tirado encima suya, tío ¿La has tirado encima? Sí ¿Pasaban por aquí? Eh, gracias, chicos ¿Habéis visto eso? ¡Oh! Ay, no me lo creo El gas se está acercando Una vengala roja ¿Qué coño hace? ¡Enemigos en la zona! Gente detrás Ignorad eso último ¿Gente detrás? Una vengala roja ¡Enemigos en la zona! No digo que sean enemigos Digo que he visto una vengala roja Cayendo del cielo Porque se han tirado una Una Se han tirado una ayuda de estas Segundo, ¿eh? No llevo franco, ¿eh? ¿Ok? Cayen ellos, ¿eh? Parece, ¿no? Sí, son ellos cayendo La mina, ¿la has puesto, Dani? Sí, 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 sí Dorito, quédate dentro Quédate dentro No sé si es mejor salir No, no, no Cubre la puerta Es que ya era que diga Yo no sé si es mejor salir, tío Que iban a pipa, tío ¿Les vamos a dejar armarse? Pero, tío Vamos Yo salgo Salgo ¡Tú al medio! En el loot, en el loot Me ha tirado Pero... ¿Y os ibas? ¡Que no! Te reíba, ¿eh? Bien ¿Cómo no? ¿Que si venís de cuenca? ¿Que de cuenca? Pero si estábamos aquí en la casa, cojones Solo uno, ¿eh? Pero ha caído el tirón Sí, sí, sí Muy bien hecho, chicos De hecho, poner la mina ahí Y si viene nada por lo que... Mira, yo estaba aquí, David He saltado por la ventana He saltado por la ventana David He saltado por la ventana Y me he venido para acá ¡Que veníte! Y ha dicho lo mismo que tú te olvides Claro, claro Yo he saltado por esta ventana Que les cae encima Bueno, a ver, que no pasa nada Si la cuestión Aunque muera uno, da igual Ah, sí, sí Coño, bien jugado Dani, placa ¡Vamos para el centro! O... Yo me quedaría aquí Que tenemos franco de momento Sí, sí, sí Estamos aquí super... Yo tengo ahora una mina para poner Si venís Yo arriba me siento muy bien con franco He escuchado un humo, gente hablando o algo Escuchame, francotirador Le voy a pegar, ¿eh? Mola que lo marque antes Pero bueno Claro, marca, marca Se tira Pero esto está fuera Ahí Fuera, tío Claro Pero cómo le voy a pegar a los francotiradores, tío Aquí nos pueden tirar una espina aquí dentro Y hacen una puta No sé que la casa no me ha influido Luego hay que dejarla Nadien tiene una caja de... ¿De ayuda, embargo? Que va, tío Mira la de puntos que tenemos Tío, la de pasta Mira ese humo negro que se ve ahí ¿Qué? ¿Están ellos? Gente aquí delante Cayendo Ahí al fondo Pero ahí hay gente Están viniendo a por armas Están viniendo a por armas Está Claymore nuestra, ¿no? No sé Llegan muchísimos a la final, ¿eh? Con este método Sí, sí, tío Esto no Me dispara una, ¿eh? La lucha ha terminado La zona está despejada Hay que moverse, Dani La clima la va a poder recuperar, ¿no? Marcando nueva zona segura El fusil de asalto que llevo No me acaba de gustar, ¿eh? Así, tío La entrega de armamento viene de camino Lleva 20 balas de cargador Están ahí, ¿eh? Ahí, ¿dónde? Ahí ¿Dónde estáis marcando? Ahí, un equipo entero Nos vamos Vienen las nubes Pues... Necesito Yo no llevo mirillas, ¿eh? Yo sí Cubrimos ahí con el camión Pero yo creo que aquí ya estamos más que cubiertos Vale, vale Pues vuelve, Dani No, no, no Ahí, ahí, ahí Mira En esta zona de aquí No nos ve nadie Nos pueden ver de ahí, ¿eh? He marcado en azul Nos pueden ver muchos de aquella zona, ¿eh? Yo donde estoy no me ve nadie Yo cubro de atrás Cubro de Torito, vamos La espada de Torito David, si me cubres a mí por delante Con el camión Es que tu espalda Como asome un poco más Por tu espalda, palmo ¿Ves la marca azul mía? Sí Ahí 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 Por ahí A mi peña, tío Garantizado Que es el que has visto tú, creo, Torito Yo detrás de nuestro no veo a nadie Ese está en todo el medio Mira Se escuchan los gritos de los demás ¿Lo oyes? Sí Mira No sé si estaba por aquí, ¿eh? Mira los coches, tío ¿Han ido a por el Luz? No El gas se acerca Estamos bien, ¿eh? La nueva zona segura Sí Pueden venir aquí, pero Yo si fuera tú Ponía una mina mirando a... No tengo ya, no tengo No me queda ¿No la has podido recuperar, la Claymore? Coño, ¿se han explotado las dos? No, había una Claymore en las escaleras Ya, la Claymore la he dejado ahí Se me ha olvidado Te lo he dicho Digo, puedes recuperar a Claymore Lo has dicho, sí Un segundo, un segundo Gente, conmigo Ya no Vale, viene un camión ¿Lo habéis matado? No Tampoco veo dónde está A ver si se lo reventamos el coche No explota, tío Se está imperdiendo terreno ¡Alto una granada! ¡Nueve enemigos! ¡Siguen activos! ¡Cázalos! ¿Estás muerto? Parale, David, no sé qué haces, tío No me ayudas para nada, tío ¿Estás muerto o no? Sí, 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 ahora sí Todos Hay uno aquí abajo No te asome mucho No te asome, no te asome Tenemos la posición, Dani Iba uno a subirlo a ustedes Y me lo he llevado yo, tío Tenemos la posición Un poquito de silencio Dani, cuidado, estás muy expuesto, eh No, no, aquí hay gente La derecha es mía ¿Aquí dónde? Ahora estoy yo Mira, mira Me ha señalado A la derecha hay uno, eh Quedan tres, eh Si no veo mal Por aquí Puta guaube no hay, ¿no? No Adiós, a la derecha había otro, eh Movimiento Estoy detrás, eh El gas está avanzando Esos tiros Dani, Dani Pero yo aquí Están aquí conmigo Se lo estoy diciendo Pero tío, pero Te digo que estás expuesto Joder Con todas las coberturas que tenemos Joder, macho Placas, 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 placas Ya lo sé Pero no están arriba Están abajo, ¿no? Están aquí delante, mi torrito Ven conmigo Si están aquí He muerto a la altura De la pillada Pero que A la derecha había visto uno Pero, ¿están aquí arriba con nosotros? Da igual Lo tengo aquí a cabeza Vale, esto se cierra, ¿eh? ¿Tenéis granada? Joder ¡No! Me han dado Yo no te voy a pillar Peñas de ellos Tenemos la posición Si van a morir de gas Están aquí debajo Venga, por ellos Espérate, espérate, espérate Están levantados, Dani Placas No tengo Mierda No entran por atrás Por atrás no entran, ¿eh? Va a dispara otra vez Bien, ahí Eh, torrito, yo levanto y tú cubres ¿Qué más? ¡Hala, mierda! Le gas Da igual, ahí, ahí No podemos, ¿eh? No podemos, no podemos Yo voy, yo voy Yo voy Señalarnoslo, míranos, míralos Eh, eh, eh La nube está aquí, torrito Aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Partido, ojo! ¡Vamos! ¡Partido, ojo! ¡Grábatelo, ADN! ¡Grábatelo! ¡Grábatelo, adN! ¡Vamos!